¿Cuándo te dará tus clasificaciones? ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! Hola, dime, ¿cuál es tu nota? Ahí está mi nota. Vamos a ver... Diez. ¡Wow! ¡Muy bien! Muy bien, hijo. ¡Qué bien lo has sacado! ¡Has sacado un diez! ¡Bien! ¿Y tu nota? ¡No, no quiero darte tu nota! ¡Huesitos! ¡Que me des la nota! Ok, ok, aquí tienes. Cero, ¿cómo te atreves a sacar un cero? ¡Pero papá, es que es una buena idea para hacer eso! ¡Huesitos! ¡Ya te vale! Te vas a tu cuarto. Estás castigado. ¡Ja!